Malú se ha unido al club de las despechadas. Al igual que Shakira, experta en crear temazos con pullitas dirigidas a Piqué, la sobrina del difunto Paco de Lucía ha compuesto un temazo que ninguna gracia le habrá hecho a Albert Rivera. La cantante ha puesto al ex naranjito de todos colores. Y no, no es humo, no son interpretaciones baratas para levantar polémica. Malú se ha despachado a gusto y así lo demuestra su letra. Vale, la artista no menciona el nombre de su ex, pero es evidente que existe un mensaje dirigido a él. Malú está dolida, triste y cansada de llorar. Ha pasado unos meses complicados y ver a su ex comiéndose el boquino con otras mujeres en varias portadas no ha tenido que ser agradable. Como respuesta al comportamiento del que fuera político, ha publicado su nuevo temazo, Ausente. No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema porque yo no lo consigo, comienza cantando, y continúa con las pullitas, eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco, no comprendo qué te pasa. Dices que me quieres cuando ves el precipicio, malquerer se ha vuelto un vicio. Sí, la letra parece haberla compuesto la mismísima Shakira, pero esta vez no ha sido ella la que ha condenado a su ex, y yo te levanté y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes. Ausente, por mucho que te inventes, punto no paro de llorar a solas, este dolor no para. ¿A qué lugar me mudo para empezar de nuevo? Pase lo que pase, ella va primero, canta en referencia a su hija, la pequeña Lucía. En redes, son muchos los que apoyan a la cantante al grito de Dilo Reina. Oh brutal la letra, está demostrado que el despecho funciona. El público adora conocer los entresijos de las letras, los sentimientos de quienes las cantan y el origen de los mismos. En realidad es puro morbo, puro cotilleo, pero funciona. Y si Malú se saca unas pelas, y al mismo tiempo se quita la espinita, no hay nada que perder.